presentamos Sinfonoticias el noticiero estelar del reportero Honduras infórmate, denuncia, exprésate libremente comunícate a través de nuestra línea telefónica 2263 43 72 o escríbenos a nuestro número en el whatsapp 9914 0166 ahora inicia Sinfonoticias desde Honduras para el mundo que tal amigos es un placer saludarles soy el periodista Alex Espinal desde la sala de redacción del reportero Honduras esto es Sinfonoticias edición 10 de noviembre de 2020 gracias a todos ustedes por estar ya conectándose a nuestra plataforma digital en el en nuestra página de Facebook el reportero HN oficial y no iniciamos este bloque de noticias sin antes invitarle a que se suscriba a nuestro canal en YouTube el reportero TV HN así que actúe, suscríbase ya a nuestro canal en YouTube el reportero TV HN y de inmediato nos vamos con nuestro resumen de noticias adelante estudios y en el tema de los fenómenos atmosféricos les informamos de último momento desde la el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos SENAOS de Copeco informa que la onda tropical que está en el este del mar Caribe y al sur de Puerto Rico se continúa moviendo lentamente hacia el oeste la mayoría de los modelos de predicción numérica pronostican que a partir de mañana este fenómeno podría adquirir mayor desarrollo ciclónico pudiendo convertirse en la depresión tropical número 31 además los modelos pronostican que esta depresión se mantendría al norte de las costas de Colombia del 11 al 14 de noviembre esa zona al norte del Caribe es conocida como el cementerio de los huracanes porque las condiciones atmosféricas y oceánicas tienden a desfavorecer la evolución ciclónica de estos sistemas lo anterior incrementa la incertidumbre sobre el pronóstico de trayectoria y la evolución que podría tener este fenómeno después del 14 por lo que es muy prematuro saber si el país se verá afectado por este sistema durante o después del fin de semana Senaos de Copeco continuará observando y analizando la posible evolución del mismo y se informará periódicamente sobre su desarrollo en las redes sociales y la página oficial miren ustedes ya hablando del tema de ETA como anda la tormenta ETA aquí en la parte izquierda de su pantalla anda como decimos paseando por todo el Atlántico ya pasó por Cuba y parece que ahí en Estados Unidos también ya está generando alguna lluvia ya les vamos a informar sobre ese tema de ETA en las noticias internacionales mientras tanto vamos a continuar aquí con las noticias en el reportero Honduras con lo que ha sucedido en las últimas horas y los reportes que tiene la Cruz Roja Internacional ETA ha dejado más de 2.5 millones de personas afectadas en Centroamérica la situación es dramática y la respuesta humanitaria es urgente está anunciando la Cruz Roja Internacional una conferencia de prensa para el día de mañana en esta conferencia representantes de las sociedades nacionales de Cruz Roja y especialistas en respuestas a desastres de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja expondrán los principales daños causados por ETA el tipo de necesidades humanitarias urgentes y la ayuda necesaria para la respuesta y la recuperación en temas específicos como acceso a agua potable saneamiento e higiene y albergues y en atención en salud así que es urgente la ayuda humanitaria y miren ustedes 2.5 millones de personas afectadas en Centroamérica y creemos que Honduras es uno de los países mayormente afectados por la por esta tormenta ETA y nos vamos a lo que sucede precisamente aquí en Honduras al menos 57 muertos y 8 desaparecidos tras el huracán ETA en Honduras al menos 57 muertos y 8 desaparecidos dejó en Honduras el paso del ciclón ETA que actualmente azota degradado a tormenta tropical a la Florida en el sureste de Estados Unidos después de provocar más de 200 fallecidos en América Central informaron hoy las autoridades La hondureña Comisión Permanente de Contingencias COPECO detalló en un informe que la tormenta dejó además de 57 fallecidos 8 desaparecidos 8.165 familias evacuadas y 41.945 personas rescatadas muchas de ellas de los techos de las casas inundadas consignó la agencia France Press sin bajar su intensidad y con vientos de 100 kilómetros por hora la tormenta tropical ETA tocó esta madrugada los cayos de la Florida donde provocó fuertes lluvias y oleajes y podría aumentar a categoría de huracán imagínense ustedes informó el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos se pronostica un fortalecimiento adicional durante el próximo día y se espera que ETA se convierta en huracán a medida que se acerque a este sobre los cayos de Florida entre esta noche y la mañana del lunes alertó ayer el Centro Nacional de Huracanes de acuerdo con el último informe ETA ocasiona fuertes vientos intensas lluvias y peligrosas marejadas en varias zonas del sur de la Florida y de los cayos de ese estado el Centro Nacional de Huracanes advirtió que ETA ingresó al suelo estadounidense cerca de las 23 horas locales por Lower en Cayo luego de provocar unos 74 mil evacuados en su paso por Cuba bueno y ahora nos vamos a lo que sucede en el campo nacional lo que está sucediendo aquí en Honduras tenemos información de lo que sucede en Honduras luego del paso del huracán ETA o de la tormenta ETA en Honduras esto es en Villanueva Cortés en el barrio Los Castaños sector del Marañón un incendio estructural esto es ya en otro tema de incendios al llegar dicen los bomberos a ese sector de Los Castaños se realizó una una evaluación una desinstalación de la energía eléctrica para realizar el control la extinción y enfriamiento en la vivienda en la cual funcionaba como barbería Celaya las pérdidas en su totalidad en la vivienda residían tres personas adultas de nombre Gerson Roberto Celaya Torres con número de entidad bueno Alvin Osmin Perdomo Hernández y Yoxan Giovanni Mendoza Celaya esas son las personas que habitaban en esa vivienda que hoy fue presa de las llamas y prácticamente quedó esa familia prácticamente en las calles prácticamente quedó en las calles en la calle esa familia ahí en el sector de en el sector de Los Castaños ahí el sector del Marañón en Villanueva Cortés miren ustedes tenemos una entrevista que le realizó un elemento del cuerpo de bomberos a Don Moisés Fajardo él es presidente del patronato de la aldea Posa del Riel en los bajos de Choloma decenas de damnificados que están necesitando apoyo y mire usted cómo esas personas se apoyan entre ellos cómo las personas se apoyan entre ellos para lograr sobrevivir aparte de eso pues no quita el hecho de que nosotros como hondureños si usted a nivel internacional si nos está escuchando y tiene la bondad de apoyar a esta gente pues hágalo vamos a escuchar esta entrevista con Don Moisés Fajardo hola muy buenas tardes cuerpo bomberos de Choloma y cuerpo bomberos del mundo así mismo a la población que está viendo este video nosotros estamos informando a partir de este momento el bombero Fernando Valle va a entrevistar a uno de los pobladores de la aldea aldea Poza del Riel aldea Poza del Riel donde ellos llevan alrededor de cinco días ya verdad damnificados en lo que es esta parte baja de los bajos de Choloma así mismo el cuerpo de bomberos ha llegado en esta ocasión a dejar unos suministros de agua de agua verdad que ha sido de ayuda para ustedes es una ayuda muy importante para nosotros el día de hoy tengo el gusto de poder entrevistar al jefe del patronato su nombre cual es Moisés Fajardo quien nos informa verdad la situación que ha estado un poco difícil en esta parte Don Fajardo cuántas personas se encuentran en este lugar en este lugar tengo 150 150 150 personas libre de como 40 personas que fueron sacadas por los aviones porque los tenía allá en la escuela que es un albergue pero subió demasiado y las personas se subieron al techo yo no hay más que hacer llamar las fuerzas aéreas y cuerpos de socorro para que me lo sacaran porque tenía que ver de qué manera lo hacía porque si ellos me tienen por líder entonces yo tengo que demostrarles ok esas personas se encuentran en algunos centros de albergue en lo que es la parte de Choloma exacto algunos están en la 105 y algunos están en albergues en Choloma ah perfecto ok ustedes me comentaban también de que no necesitan llevarse a alguna parte de ustedes a lo que es la parte de Choloma ustedes quieren quedar aquí no nosotros los vamos a quedar acá porque nosotros ya conocemos desde muchos años acá vemos así como están esos casos nosotros sabemos que aquí era parte alta otros tiempos para el huracán Mish aquí no llenó pero fue un tanto más cinco metros más arriba el nivel de lo que fue el huracán Mish miren como tenemos los casos no es solamente esto la aldea los quedó destruidas ojalá si usted pudiera venir algo otra vez para que fuéramos a la aldea y miren como quedaron no tenemos casas lo más que nos quedaron fueron algunas ocho casas destartaladas porque la mayoría se juega al suelo hemos quedado aquí a la intemperie gracias a Dios teníamos algunos nailos y así hemos podido hacer unas casitas para evacuarlos jefe conforme a la alimentación como le han hecho estas 150 personas que se encuentran en este lugar que han logrado comer mire jefe gracias a Dios el que tenía plátanos tuvo chance de sacar un tallito y aquí hemos estado comiendo dos personas de un plátano de una bolsita de agua hemos bebido tres personas porque gracias a Dios he podido que la persona los unamos a ser uno uno para todos y todos para uno el mal de uno lo sentimos todos ok a la población de Choloma que en este momento se encuentra ayudando hay muchas personas donadores verdad que están realizando sus donaciones ustedes les piden bueno estos son los testimonios de las personas de esos sectores que quedaron prácticamente en una situación precaria en una calamidad terrible y el problema ahora estimados televidentes seguidores de reportero TVHN y pues a través del Facebook Live el reportero HN oficial es una situación precaria la que se vive en estos sectores de el país de Honduras en la zona norte de Honduras imagínense un huracán y una tormenta tropical que aún continúa paseándose por todo el mar Caribe y que continúa haciendo daños pero en Honduras ya dejó una situación precaria la infraestructura la dejó totalmente dañada en esos sectores del país el gobierno las autoridades y todas las fuerzas vivas de Honduras tendrán que hacer un esfuerzo descomunal para poder reactivar y reconstruir toda la red vial de esos sectores dañados por la tormenta ETA y no digamos la pobreza que hay la reconstrucción de viviendas en todos esos sectores se necesita apoyo si usted puede apoyar a esta gente con con madera con láminas con ladrillo con lo que sea que usted pueda ayudar a una familia sería importante en estos momentos porque estaría sacando de apuros a muchas a muchas personas ¿verdad? vamos a continuar nosotros aquí en Reportero Honduras ahora nos vamos a ir a lo que ha sucedido en las últimas horas en las actividades del cuerpo de bomberos ahí en la Lima Cortés con los rescates que han realizado en las últimas horas en la Lima miren ustedes un rescate de personas en la colonia Reforma han rescatado a Carla Patricia Díaz una joven de 23 años de edad junto a su a su bebé de cuatro días de nacido la niñita también a María Elena Díaz que es la hermanita y también fueron trasladados a el hospital Mario Catarino Rivas a esas personas porque fue necesario brindarles apoyo en vista que luego de esas situaciones quedan algunas personas con problemas de salud y nos vamos al tema de siempre relacionado con esta situación que ha dejado la tormenta ETA El Congreso Nacional exonerará de impuestos el ingreso de donaciones para afectados por ETA con el objetivo de agilizar y facilitar el ingreso de donaciones recibidas para todos los afectados por el fenómeno natural ETA los diputados del Congreso Nacional en su sesión de este miércoles estarían aprobando la iniciativa para la exoneración y dispensa para la importación y posterior ingreso al país de las mismas Dicho proyecto de decreto ha sido presentado por el secretario Tomás Zambrano del Partido Nacional apoyada por el presidente Mauricio Oliva y las diferentes bancadas del Congreso Nacional La iniciativa consiste específicamente en autorizar a la administración aduanera de Honduras a exceptuar el pago de los costos indirectos en las importaciones de donaciones provenientes del extranjero y zonas libres como ser tasas servicios de transmisión de datos pago por almacenamiento y demás conexos así también autorizar a la Secretaría de Finanzas a exceptuar el cobro del TGRI estipulado en el decreto 113 2011 y el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria a exceptuar los costos de las tasas por servicios la medida también contempla la excepción al Estado de Honduras las asociaciones sin fines de lucro iglesias y municipalidades de presentar la solvencia tributaria en el trámite de todas las franquicias aduaneras para las importaciones en concepto de donaciones de cumplir con los requisitos de inscripción en el registro de exonerados establecido en el artículo 21 número 2 del código tributario y el carnet de asistencia humanitaria establecido en el acuerdo número 0295 eso es lo que realiza el congreso nacional esperemos que realmente esto se cumpla para que esto venga a beneficiar a principalmente directamente a las personas que han salido afectadas por el huracán y tormenta ETA la alcaldía municipal del distrito central a través del comité de emergencia municipal CODEM y la dirección de gestión comunitaria y desarrollo humanitario tiene habilitados 38 albergues temporales en diferentes puntos de la capital donde se atiende a más de 1.600 personas que resultaron afectadas por las recientes lluvias dejadas por la depresión tropical ETA asimismo cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para la prevención de la COVID-19 los empleados municipales realizan pruebas rápidas y se trabaja de forma permanente en el abastecimiento de diferentes insumos a 857 adultos y 818 niños alojados en esos centros por instrucciones del alcalde Nazritito Asfura con recursos propios de la municipalidad se determinó realizar las atenciones supervisadas para los hombres mujeres y niños integrados en 467 familias al distribuir víveres agua colchonetas frazadas y kit de higiene y limpieza entre otra asistencia humanitaria con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus dentro de estos refugios provisionales se implementan controles de visitas y medidas sanitarias por el personal médico de la comuna como ser la realización de pruebas rápidas e hisopados eso es lo que realiza la municipalidad de el distrito central en las últimas horas con relación a estas actividades de en los albergues porque si es necesario no solamente llevar a la gente a los albergues y dejarlos abandonados es preciso que haya un seguimiento a todas esas personas y peor en este momento que se está atravesando una situación complicada con el coronavirus y este día han bueno en las últimas horas han detenido a un a un dirigente de el transporte del transporte urbano y a uno de sus acompañantes un dirigente del transporte a nivel nacional y su acompañante miembros de una banda independiente fueron capturados hoy por la fuerza nacional antimaras y pandillas acusados por el delito de extorsión la captura fue realizada en la colonia 21 de febrero por agentes antimaras y pandillas mediante una acción de seguimiento y vigilancia que hace un tiempo se le venía siguiendo los detenidos responden a los nombres de George Alberto Sánchez de 59 años este señor arruinó su vida y su acompañante Daniel Roberto Mendes Toruño de 31 años de edad cabe mencionar que George Alberto Sánchez es actualmente el vicepresidente del transporte a nivel nacional bueno ojalá que este seguimiento que se le ha dado sea el correcto verdad no vaya a haber una imprecisión en estos casos o sea esto lo digo sin ningún tipo no conozco al señor tampoco pero es importante porque una persona a sus cuantos años tiene este señor 59 años es inconcebible que una persona ande en esos pasos pues a su edad teniendo familia ir a la cárcel y arruinar su vida totalmente verdad bueno cosas que se dan para meter ese tipo de cosas hay que pensarlo bien porque eso significa que en algún momento va a terminar con lo poco honorable que lo honorable o lo poco honorable que ha hecho en su vida bueno inmediatamente nos vamos al campo internacional amigos hablando del tema de Joe Biden que ha sucedido en las últimas horas en este tema de las elecciones en Estados Unidos pero fíjense que aquí se me queda algo por informarles me disculpan pero hay información importante antes de irnos con Joe Biden esta información es importante una estructura con disminución de precios en las gasolinas de casi un lempira e incrementos en otros derivados como el queroseno anunció el fin de semana la Secretaría de Energía para la semana del 9 al 15 de noviembre de 2020 que está iniciando este día la gasolina la gasolina superior uno de los derivados del petróleo con gran demanda en Honduras registra una reducción en su precio de 87 centavos para esta semana con lo que a partir de este lunes a las 6 de la mañana el marcador en bomba pasó de 80 lempiras 58 centavos a 79 lempiras 71 centavos por galón la gasolina regular pasó de costar 74 lempiras 7 centavos a 73 lempiras 42 centavos una rebaja de 65 centavos por su parte el diésel que también reporta un alto consumo en el parque vehicular hondureño mantendrá su valor de 61 lempiras 88 centavos por galón al igual que el queroseno en 42 lempiras 77 centavos en el caso del gas vehicular el gas GLP su precio aumenta en 38 centavos y de 38.55 pasa a encontrarse en las gasolinerías en 38 lempiras 93 centavos por galón y el cilindro del gas LPG que utilizan las amas de casa mantendrá su precio en 236 lempiras 31 centavos para la plaza de Tegucigalpa y 215.16 centavos para San Pedro Sula ahora si nos vamos con las noticias internacionales con el tema de Joe Biden el presidente electo de los Estados Unidos mire usted la transferencia de poder presidencial está en marcha a pesar de la renuencia del presidente Donald Trump a reconocer el resultado de las elecciones así lo dijo hoy el presidente electo Joe Biden según el cual nada detendrá la transferencia de poder Biden quiere decidir sobre la composición de al menos una parte del futuro gobierno antes de acción de gracias es decir el 26 de noviembre Biden respondió a las preguntas de los periodistas brevemente y con mucha calma se hicieron preguntas sobre Trump en particular el hecho de que el actual presidente no reconociera el resultado de las elecciones es según Biden un inconveniente según Biden la retirada de Trump sería buena pero no necesaria Biden dijo que negociaría pronto con el líder de la mayoría republicana en el senado Mitch McConnell hasta ahora ha apoyado los esfuerzos de Trump para aclarar supuestas irregularidades electorales McConnell dijo hoy que no esperaba que la administración Trump interrumpiera la transferencia del poder creo que quien quiera que esté en la administración el traspaso no será molestado creo que debemos terminar con el regateo superaremos este periodo y llevaremos al ganador al poder el 20 de enero de 2021 como lo hemos hecho cada cuatro años desde 1793 dijo McConnell Biden quien habló con los reporteros y la vicepresidenta electa Kamala Harris sobre el destino de la demanda de seguro médico de Obamacare también dijo que habló con seis políticos extranjeros hoy y le dijo que Estados Unidos está de vuelta en el escenario mundial Biden cree que podrá restaurar el respeto internacional por Estados Unidos así están las cosas miren con este tema de el triunfo de Joe Biden y la renuencia de Donald Trump para ceder el poder y siempre sobre este mismo tema miren en Estados Unidos un fiscal general autorizó investigaciones sobre fraude electoral 2020 William Barr fiscal general de los Estados Unidos autorizó a los fiscales federales investigar las denuncias de irregularidades en las elecciones presidenciales de 2020 antes de que se certifiquen en diciembre según Anadolu las investigaciones pueden llevarse a cabo si hay acusaciones claras y aparentemente creíbles de irregularidades que de ser ciertas podrían tener un impacto potencial en el resultado de una elección federal en un estado individual indicó Barr este lunes por la noche en un memorando el fiscal general señaló que cualquier alegación que claramente no afecte el resultado de una elección federal debe posponerse después de la certificación si bien es imperativo que las alegaciones creíbles se aborden de manera oportuna y eficaz es igualmente imperativo que el personal del departamento trabaje con la debida cautela y mantenga el compromiso absoluto del departamento con la equidad la neutralidad y el no partidismo es lo que dice este fiscal y miren ustedes lo que está pasando en la asociación inglesa de fútbol lo que está sucediendo en la federación inglesa de fútbol el máximo dirigente del fútbol inglés pronunció un discurso ante los miembros de una comisión parlamentaria cuyo tema más importante fue la necesidad de atraer a personas de diferentes comunidades al deporte si vas al departamento de ti del sindicato encontrarás más personas del sur de asia que de ascendencia afrocaribeña tienen otros intereses profesionales dijo clark en otros entre otros mencionó las palabras sobre futbolistas de color en una respuesta al diputado laborista alex davis jones cuando señaló que este grupo de futbolistas era blanco de insultos en las redes sociales no tomó mucho tiempo y el discurso de greg clark provocó una ola de resentimiento no solo de los políticos británicos sino también de las organizaciones contra la discriminación y también se escucharon críticas de los duros futbolistas de la premier league inglesa como gabriel avalor anton ferdinand y stan collimor llamaron al discurso de clark claramente racista bien estas fueron las noticias este día 10 de noviembre de 2020 les agradecemos a todos ustedes por estar pendientes de las emisiones de sinfonoticias a través de toda nuestra plataforma digital en el facebook usted nos encuentra como el reportero hn oficial en nuestro canal en youtube el reportero tv hn suscríbase sea el primero o la primera en enterarse de nuestras transmisiones ya sea en vivo o cuando subimos un video de interés gracias a todos ustedes esperamos haberles debidamente dejado debidamente informados e informadas no se olviden de nuestros compatriotas en la zona norte de honduras recuerde que hay criaturas hay niños hay ancianos hay personas que están necesitando de nuestra ayuda no importa el lugar donde usted se encuentre en este momento puede ayudar a la gente que se encuentra damnificada en la zona norte de honduras aunque usted no lo mire es una situación calamitosa tan igual o tan peor que la que aconteció cuando el huracán mich así es que si usted tiene la confianza de ayudar y canalizar su ayuda a través de este medio de comunicación estamos abiertos para recibir cualquier donativo para canalizarlo a la gente que más lo necesita en la zona norte de honduras somos un medio serio somos responsable somos de familia honesta así que si nos comprometemos es porque sabemos que vamos a ser justos y equitativos al momento de brindar cualquier tipo de ayuda para comunicarse con nosotros usted puede escribirnos a nuestro whatsapp el 99 14 01 66 o puede escribirnos a nuestro correo electrónico info arroba el reportero punto h n así es que esté pendiente de nuestras emisiones aquí en sinfonoticias y nos vemos nos escuchamos el día de mañana si así dios lo permite soy alex de final desde la redacción del reportero honduras aquí en tegusigalpa que dios les bendiga cuando nosotros pasamos afuera ya allá era la provinera ya el río ya no podía ya estaban entrando las mangas dentro ante la emergencia nacional provocada por el huracán eta en la fundación hondureña para el niño con cáncer rogamos a dios por cada uno de nuestros pacientes ante los sucesos presentados en las últimas horas y es por lo que necesitamos unirnos en auxilio de todo el pueblo hondureño comunícate al 95 58 32 44 hoy hondura nos necesita fundación hondureña para el niño con cáncer esto fue sinfo noticias te esperamos en nuestra próxima emisión por ahora visita nuestro diario digital el reportero punto hn somos el reportero honduras v tv no no la gente n no 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 CC por Antarctica Films Argentina